Buenos días, bienvenidos a mi aula virtual. En esta ocasión les estaré hablando acerca de dos herramientas educativas virtuales, las cuales podemos utilizarlas como recursos para impactar contenido. La tecnología educativa nos ofrece un sinnúmero de opciones para trabajar de manera creativa en el aula. Hay muchas herramientas educativas para trabajar líneas de tiempo. Tenemos Canva, Visma, Padlet, pero en el día de hoy les voy a presentar una línea de tiempo que he realizado en la herramienta Tiki Toki. Tiki Toki es un software en línea para crear líneas de tiempos interactivas que permite incorporar textos, imágenes, audios, videos y links. Otra herramienta es TeamLinks. Este es un software interactivo cuya función principal es la de crear contenidos atractivos posibilitando que los usuarios puedan añadir a sus imágenes videos, enlaces, música, audios, páginas web, etc. Ahora vamos a disfrutar de este recorrido por estas dos maravillosas herramientas. Bueno, vamos, ya estamos aquí en la cuenta de Tiki Toki. Como ustedes pueden ver, esta es la página principal de la herramienta educativa Tiki Toki donde podemos crear las líneas de tiempo. Vamos a comenzar definiendo lo que es una línea de tiempo. Una línea de tiempo es un elemento útil para establecer las etapas de los procesos históricos para destacar una sincronía de tiempo. Miren, esta es la página de Tiki Toki, aquí están todas las opciones. En este caso yo voy a entrar a mi cuenta, la dejé abierta para entrar de inmediato. Le damos clic y esperamos que cae. Miren, aquí está mi cuenta. Algo que tengo que decirle acerca de esta herramienta que es un poquito difícil de trabajar porque tiene muchas opciones y tiene muchos pasos, pero es una herramienta que particularmente a mí me encanta, por eso la elegí para enseñársela, porque es muy vistosa y ofrece muchísimas opciones para trabajar. Mi línea de tiempo ya está creada, eso lo tengo que darle a editar para poder entrar a esa línea de tiempo. Aquí está, aquí me está dando la bienvenida y ese es el nombre de la línea de tiempo que yo le coloqué. Mirenla aquí, aquí está mi línea de tiempo, que es acerca de las teorías del aprendizaje. Aquí están las diferentes teorías del aprendizaje con sus representantes. Mirenla aquí. Como le dije anteriormente, Tiki Toki es un poquito difícil de trabajar porque tiene muchas opciones, muchos pasos para hacer las historias de la línea de tiempo. Aquí está, tiene dos opciones de representación, que es la 2D y la 3D. En esta ocasión la tenemos en 2D. Luego le voy a presentar la opción en 2D. Aquí están las historias, solo tenemos que darle un clic y aparece la definición, la teoría y también otra cosita es que si le damos un clic aquí donde dice Film of More, que es ver más. Aquí nos carga la página donde encontramos la información, donde encontramos la información para regalar la lista. También pueden cargar un video, un video relacionado con ese tema. En este caso, con la teoría de la disciplina mental, que es la primera teoría que trabajamos. Aquí lo vemos. ¿Por qué es un poquito difícil trabajar Tiki Toki? Porque es en inglés. Tenemos que trabajarla en inglés. Tiene una opción que es que la podemos traducir al español, pero cuando la traducimos al español, se traba. Bien, aquí está la parte donde se trabaja todo. Aquí está la parte que desde administración, ustedes pueden ver que es todo en inglés. Ya esta herramienta es para personas que tengan un poquito de manejo ya de las que son las herramientas educativas. Pero esta es una excelente herramienta, muy versátil, muy variada. Aquí tenemos otra historia. Ven aquí, tienes tu video, tiene la información y el link donde pueden acceder a ampliarla más la información. Aquí están todas. Cronológicamente, bien organizada. Ahora vamos a ponerla. Coloca la en 3D para que ustedes vean la próxima opción. Mirenla aquí. Miren qué chula. Así ustedes pueden trabajar sus contenidos con líneas de tiempos interactivas mediante herramientas tecnológicas. Miren, la tecnología educativa nos brinda un sinnúmero de opciones, muchas herramientas educativas para trabajar. Le quise presentar esta herramienta para hacer líneas de tiempo para que sean más vistosas. O sea, estas herramientas las pueden usar en el nivel secundario y en el segundo ciclo del nivel básico, porque ya es una herramienta más, un poquito más difícil, ¿no? Entonces necesita cierto grado de comprensión. Entonces para los niños del segundo nivel, del nivel básico, para los adolescentes del nivel medio, pues les sería más fácil aprenderlo. Bueno, aquí están. Recuerden la herramienta educativa Tiki Toki para hacer líneas de tiempo interactiva. Vamos a observar la herramienta Tiki Tiki Tiki. En Tiki 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 podemos crear imágenes interactivas donde podemos trabajar diferentes contenidos que nos son... Esta herramienta es muy útil porque nos ofrece la oportunidad de trabajar con imágenes interactivas en Tiki. Seguimos trabajando lo que son las imágenes, las herramientas que nos permiten trabajar en forma Tiki. Esta he mostrado, antes le he presentado imágenes interactivas, pero no en este formato de Tiki. Aquí tenemos un mapa Mundi. Este mapa Mundi sería muy bueno para utilizarlo en lo que es las ciencias sociales, en geografía. Se podrían trabajar muchos contenidos de ciencias sociales, de geografía. Miren aquí, este mapa que están observando aquí está en 3D. Y cuando tengamos nuestro mapa elaborado, con nuestro tema desarrollado, podemos compartirlo y enviarlo mediante links a nuestros estudiantes. Y de esta manera, nuestros estudiantes podrán ver el contenido desarrollado a través de este mapa Mundi. No solo de redes sociales se puede trabajar, o de geografía, también pueden trabajar en otras áreas también. Ya les dije que en TikiLinks podemos trabajar imágenes interactivas en forma normal, formato normal y también en 3D, con nuestro mapa Mundi. Recuerden que solo les estoy dando un vistazo, les estoy presentando las herramientas donde pueden trabajar la línea de tiempo, donde presenté a TikiToki. Y ahora les estoy presentando TeamLinks, donde pueden hacer, realizar imágenes interactivas con contenidos educativos. Aquí, en este ejemplo que les estoy mostrando, de esta imagen interactiva, es la estrecha de las redes académicas. Las redes académicas son redes, para abundancia, redes que conectan diferentes universidades. Y, pues, pueden trabajar investigadores, estudiantes, científicos y compartir, pues, sus saberes y contenidos. Miren, aquí están divididos las redes por continente. Aquí la dividí, la dividí, perdón, por continentes. En esta parte aquí, que es donde pueden observar, esta es lo que es Latinoamérica. Trabajé lo que es la red clara, que es la red que comunica todas las universidades en Latinoamérica. ¿Qué pueden hacer con esta imagen? Vamos a desarrollar. En esta imagen, pueden hacer esos íconos y colocar los contenidos, pueden subir video, pueden grabar audios con su voz, explicando los contenidos, los links para ampliar la información. Vamos a abrir este ícono aquí. Aquí aparece el concepto, como pueden ver, el concepto de red clara, con su link, que si le dan un clic, pues, lo llevará directamente a la, el link, la, la página donde pueden ampliar la información. Cierran, y podemos entrar otro ícono, aquí, este ícono de YouTube, aquí van a encontrar, cuando cargue, por supuesto, le pueden, porque le brinda la, la opción de insertar un video, pueden darle un clic al video y le va a cargar el video. Usted le da un clic y el video se comenzará a visualizar. También hay audios, ven aquí, con mi micrófonito, es un audio con mi voz, explicando la importancia de la red clara, es que ayuda al crecimiento y el desarrollo. La importancia de la red clara, sale mi voz, explicando, aquí, presentados dos herramientas educativas muy buenas y muy importantes que podemos utilizar a la hora de realizar nuestros contenidos, nuestros contenidos de aprendizaje y, pues, incluirlo en nuestras prácticas pedagógicas. Es muy importante que utilicemos la tecnología, la tecnología educativa, para dar nuestra clase. Es más fácil, más cómodo, es más dinámica, los estudiantes se van a, se van a, se van a interesar, se van a interesar más en esta, en estas herramientas. Y podemos también enseñarles a nuestros estudiantes a usar esta herramienta. Los estudiantes también pueden usarlas, después que nosotros les enseñemos a usarlas, y va a dar redundancia y mandarnos los trabajos que nosotros les asignemos. Y así nosotros, los docentes, corregirlos. Me han escrito varios compañeros para que realicen cursos, pero en este año no se puede, porque estoy un poquito afectada de salud, un poquito mal de salud, entonces tengo que guardar reposo. Pero ya para el próximo año, si Dios nos lo permite, pues vamos a dar cursos de manera virtual. Así que, estén pendientes, yo les aviso. Recuerden que estos tutoriales los pueden encontrar en mi canal de YouTube. También quiero decirles que ya para mostrarles cómo se usan estas herramientas, pues voy a hacer otro tutorial para enseñarles cómo usarlas. Cómo usarlas, qué tenemos que hacer para crear nuestra cuenta, porque hay que crear cuentas en cada herramienta, y cómo manejarnos en esta herramienta. Bueno, gracias por su atención. Espero que hagan disfrutado. Esto solo es una muestra, es una muestra para que vean las herramientas que están disponibles para trabajar nuestros contenidos. Les mostré la herramienta Tikitoki para hacer líneas de tiempos, y también Tim Lins en formato 3D, para que ustedes vean cómo podemos trabajar las imágenes interactivas. Hay muchas imágenes más, no solo mapas, hay ciudades, 3D, hermosísimas, hay bosques, obras de artes, trabajos de matemáticas, imágenes de matemáticas, de todas las áreas. Así que, motívense, conozcan, y luego estaremos impartiendo los cursos de manera virtual, del uso de herramientas tecnológicas, herramientas educativas tecnológicas. No le tengan miedo a la tecnología, la tecnología es nuestra amiga, y si la usamos de manera positiva, pues le podemos sacar todo el beneficio, y hay que enseñárselas a nuestros estudiantes, porque son cosas que les sirven para la vida, la van a utilizar en la universidad, y también, quién sabe, si se motivan a estudiar tecnología, tecnología, y pueden, pues, vivir, tener una carrera, y tener un modo de vida con esta, con esta importantísima, importantísima carrera, pues, gracias, y espero que hayan disfrutado esta muestra de estas dos interesantes y excelentes herramientas.